eres tú lucifer eres tú lucifer no tengo tiempo y no quiero estar aquí me lo sustenta me lo sustenta en el trono mi dios en el cual estás ahora y no estamos aquí que dice la verdad que eres lucifer el príncipe de este mundo el que fue expulsado del cielo bien lucifer ha engañado a la humanidad de muchos años siglos escucha lo que te voy a decir yo a ti tú sabes muy bien la palabra de dios tú tienes tú tienes todo el derecho legal de hacer lo que querías hacer a partir de que Adán y Eva pecaron soy el príncipe si escúchame bien escúchame bien escúchame bien tú tienes todo el derecho legal de hacer lo que quieras hacer desde la que Adán y Eva pecaron entregó todo el dominio de todos ustedes aquí a la tierra pero eso llegó hasta hasta que Jesucristo llegó de ese momento que Jesús llegó que murió y resucitó de ese momento para acá todo el dominio pasó a Jesucristo y a su iglesia lo sabe muy bien pero ustedes se quedaron se quedaron ilegalmente aquí como si eso no hubiera sido cierto más fue totalmente cierto Cristo el postre Adán vino a recuperar lo perdido lo perdido tú has estado ilegalmente en la tierra con tus principales gobernadores ocupando lugares que a usted ya no le correspondía ocupar escúchame bien ahora tú ahora tú tienes un plan demoníaco totalmente terrible de destruir de hacer daño aquí a la humanidad a mucha gente a muerte a muerte y tú has inventado con tu reino con tus cosas ahí una parte usando el coronavirus usando el coronavirus usando el coronavirus pero ya esa orden quedó anulada ya abortada tú lo sabes muy bien ese plan quedó abortado y tú lo sabes muy bien no tengo tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo yo sé que no tienes tiempo que ya 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 vamos para el cielo y es Cristo en el buscarnos y tú vas para el agua de fuego después no tiempo ya no hay tiempo yo sé que no hay tiempo tu tiempo se acabó también ¿entiendes eso? pero ahora es lo que te quiero decir que ahora es el tiempo de la iglesia que ha dejado que usted ocupe lugares que usted que usted no le correspondía ya porque Cristo vino a recuperar los perdidos lo entiendes Lucifer apúrate apúrate que no tengo tiempo apúrate que no quiero estar cerca de ella apúrate ok saca todos los demonios de muerte de coronavirus del mundo entero empezando desde Italia en el nombre de Jesucristo todos saca muerte sacalo en el nombre de Jesús totalmente saca ahogo saca tos a todos saca neumonía saca a todos esos demonios con sus reinos y cargale todo el daño que están haciendo en el nombre de Jesús ese plan quedó abortado ya ese plan quedó abortado ya ese plan quedó abortado ya en el nombre de Jesús todos a todos y por eso es la orden que esa orden se dio hace día todos esos demonios son castigados todos los demonios relacionados al coronavirus son castigados y enviados para el abismo en el nombre de Jesucristo ataos allá en el nombre de Jesús encadenados allá nadie lo puede sacar de allá ni tú puedes sacar ni un demonio porque en el nombre de Jesús le pongo candado y le pongo llave en el nombre de Jesucristo Lucifer quiero escuchar tú la orden que le des tú a tus demonios o se la doy yo que se retire de Italia de los hospitales que desaparezcan totalmente y que se ve en todo no va a dejar ningún ningún enfermo ahí en el nombre de Jesús quiero escuchar esa orden o la doy yo dale a tú en los cinco continentes no 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 da la orden en el nombre de Jesucristo no peques más no peques más a eso vez se da la orden en el nombre de Jesús da la orden a nivel mundial la China España Italia Israel Estados Unidos Colombia Paraguay Uruguay Brasil todos los países en el nombre de Jesús quiero escucharla audiblemente la orden sé que está dándola pero dale audiblemente en el nombre de Jesús da la orden da la orden audiblemente quiero escuchar la orden audible da la orden audible en el nombre de Jesús es el tiempo de la iglesia reinar como debe ser guerreros pastores cristianos guerreros llegó el tiempo de ser usted todo desplazado de aquí en el nombre de Jesucristo da la orden a todos los principales gobernadores repite la orden en español repite la orden repite la orden repite la orden repite la orden retira todas tus tropas demoníacas de ese plan demoníaco de guerra incluso que pensaba formar contra esa guerra y todo de recesión todos esos planes son abortados recesión, guerras todo lo que es muerte todos son abortados es en el nombre de Jesús de Nazaret limpia, limpia todo limpia Italia no se meta no se meta entonces obedece dame reporte en el nombre de Jesús dame reporte dame reporte en el nombre de Jesús dame reporte rápido sacaron todo de Italia sacaron todo de Italia Satanás Lucifer todo lo sacaste ya ok ok tú quieres que te castiguen ahora quieren que te castiguen ahora que te castiguen te torturen ahora quieres eso ejecuta todo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo todos los principados gobernadores que están conectados con 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 Lucifer de este momento en el nombre de Jesucristo queda abortado todo el plan demoníaco contra la humanidad contra Italia contra todo 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 retrocedan en el nombre de Jesús todo retrocedan Lucifer dame reporte dame reporte dame reporte dame reporte con referente al coronavirus todos se fueron ya todos están saliendo de la gente de los hospitales todo el mundo de los aires hay fuego ahora a los aires fuego guerra totalmente señores envía más refuerzos más millones millones de ángeles Dios mío bajando allá del cielo señor limpiando todos esos demonios que están enfrentando al coronavirus señor mi rey con pura espada de fuego ahí ok dame reporte Satanás Lucifer dame reporte ese trabajo se acabó ok ese trabajo que tiene usted se acabó de recesión en la mundial de muerte se acabó la iglesia se levanta es la iglesia de Cristo la que toma el lugar correspondiente el mayor aviamiento del mundo nunca ha habido una vara más es ahora la iglesia se levanta como es ustedes fueron derrotados ustedes no son nada ustedes fueron ya derrotados en la cruz del calvario Cristo en la sangre de Jesús fue la sangre de Jesucristo la sangre de Jesús vino a hacer justicia justicia entonces hospitales se cubren están cubiertos con la sangre de Jesús en cada hospital en cada persona que tiene coronavirus le pongo la sangre de Jesucristo y a todos los declaros que son para Cristo Jesús a todos los que tienen coronavirus o los que están corriendo a todos los declaros para Jesucristo el bloqueo mental que le colocaste a ellos el entendimiento que fue quitado ese bloqueo mental lo quito en el nombre de Jesús a todos los cristianos a nivel mundial en el nombre de Jesucristo y a toda la gente que no conoce a Cristo todo ese bloqueo mental que le colocaste a esa gente para sacar el entendimiento es quitado el nombre de Jesucristo todo quitado el evangelio va a entrar ahora si va a entrar ahora a todos españoles a todos italianos va a entrar el evangelio de Cristo a todos los árabes va a entrar el nombre de Jesucristo todos ya porque la pesad es que le colocaste incluso a la iglesia a la iglesia cristiana para que no avanzara de los pastores es quitado en el nombre de Jesús y esto es un brujo que trabajas todos los brujos trajas tú enfermos todos en el nombre de Jesús su altar que es que han hecho cada media hora es derribado quemado en el nombre de Jesús incluso cualquier altar que brujería que han hecho en el cielo lo que sea en el cielo lo que sea en los mar lo que sea su altar de brujería con sus entierros son quemados cada media hora en el nombre de Jesús de ahora en adelante y todo eso ellos son enfermos hasta que acepten Jesucristo al rey de reyes al señor de señores ok Lucifer dame reporte Lucifer el nombre de Jesucristo pongan las espadas ese brujo ese demonio pongan la espada en la garganta para que responda rápido el nombre de Jesucristo espada en la garganta repite la orden a todos tus demonios principados que se alejen que se alejen de la tierra ya en el nombre de Jesucristo ese plan quedó abortado porque la iglesia intercede ante al padre sabemos que está escrito sí claro que está escrito pero la iglesia intercede al padre y el padre el padre escucha a sus hijos y nos ha escuchado le pidió misericordia y nos ha escuchado porque tenemos toda libertad ahora tenemos luz verde para decirle a todos ustedes lo que tienen que hacer ahora Lucifer dame el nombre de su reporte te dije que hay guerra te dije que hay guerra te dije que hay guerra miles pelea miles 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 ok que santos los aires están desalojados en el nombre de Jesús desalojados desalojados el nombre de Jesús desalojados Lucifer ¿cómo está Italia? no queremos más muerte en Italia ni en España ni en ninguno con relación al coronavirus en el nombre de Jesús esto ¿lo entiendes? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ok hecho está hecho está ok todos a retroceder en el nombre de Jesús Lucifer a esta hija de Dios no la toca ni la mira más ni a ella ni a la patroa angélica a ninguno de mis guerreros los tocas ni los miras en el nombre de Jesucristo ¿entiendes? ¿está claro? ¿está claro? a ninguno a ninguno de los que conforman Cristo libera los tocas en el nombre de Jesús ¿está claro eso? es más es más cuando tú lo vas a honrar lo vas a respetar ¿entiendes eso? en el nombre de Jesús bien bien hecho está hecho está hecho está ese plan ese plan quedó abortado el coronavirus y los planes de guerra que vienen después todos esos planes que venían con todo eso quedó abortado todo fue abortado para eso te mandamos a llamar ahora porque eso no se había dado pero ya había sedudecido ahora tú eres responsable ante mi Dios ante mi Cristo responsable de lo que pasa aquí en adelante en el nombre de Jesús está claro bien ya te puedo decir ya si hay más de menos con Dios vas a ir ahí ¿ok? más de menos saca los bellos el nombre de Jesús para siempre ¿ok? para siempre el nombre de Jesús fuera de para siempre estamos quedando libre el nombre de Jesús tu nombre es Jesús estamos quedando libre el Señor gracias a Jesús Nazare mi Dios por tu misericordia Rey por tu misericordia Rey gracias a Jesús mi Dios gracias Rey entonces acabó guerrera ¿qué? es la gracia de Cristo Jesús la gente la gente la gente viene a casa a Cristo Jesús pero la gente no se entrega a Jesús Jesús es el todo gracias a Jesús gracias Rey bueno bueno cuéntanos 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 a la gente aquí todo cuéntanos tuviste muchas cosas ahí ¿no? sí algo pude ver y sentir ahora pude incluso sentir una una un cambio de como decir de una personalidad a otra ahora está la garganta ¿cómo? no que pude pude percibir un cambio de personalidad que me duele hasta la garganta no sé ¿cómo? y bueno lo único que sí pude ver es que había alguien bien o sea como si estuviera bien equipado con una armadura bien fuerte pero bien armado y como si tuviera como si fueran dos alas y que lo aguantaban de aquí y de aquí y viví entonces fuego por no sé todo lleno de fuego que de momento que rodeaba algo pero no identifique que era bueno gracias por todo lo que pasó a ti ¿te sientes diferente tú? ¿te sientes libre? sí yo me siento bien me siento muy bien a la pesade que tenía ya no la tengo ok muy bien la bueno todo se acabó mi hermana la todo se quitó también del hombre que tuvías ahí de monos cuadraron todas las cosas para que lo menos fuera a salvo ti te cuenta ¿no? entonces todo se acabó ya la gracia de Jesucristo la gracia de Jesucristo hermana amén así es bueno guerrera así es sigue usted diciendo lo que hace hermana así ya hay que traducir todos esos idiomas todo eso hay el idioma italiano todo eso sí hay buen trabajo que hacer hermana ok gracias a él la cosa de coronavirus pues tiene que pararse en el caso eso es el diablo hay que parar ese cuento ya se paró ya hay que pararse sí incluso cuando yo escuché cuando así bien lejos cuando usted estaba hablando algo del del virus si allí fue cuando empecé a ver fuego mucho fuego que como que rodeaba algo pero no pude identificar que lo que era entonces lo que sí veía era de una parte veía como si fueran un ejército y de otra parte veía un ejército pero era todo blanco todo un algo un poco que no supiera explicarle pero que estaban luchando y iban avanzando como si fueran los ángeles que iban avanzando y los demás iban el otro ejército iba como retirándose es lo único así que pude ver wow tremendo sí tremendo por eso es una realidad trajito de dios desplazando todo el éxito de demoníaco una realidad así es todos los otros tenemos sigo orando oremos aquí le damos ellos más fuerza más fuerza si hay que sigue riendo riendo así bueno por dios la hermana esta presentada para que la gente vea esto ok gracias jesucristo gracias jesucristo gracias nuestro rey nuestro rey gracias jesucristo mi rey señor mi dios mío gracias gracias jesucristo